Con droga valorada en más de un millón de lempiras, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la Policía Militar del Orden Público capturan a un cabecilla de la Mara MS-13. Mediante la ejecución de una orden de allanamiento de morada, coordinada con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y ejecutada por equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y la Policía Militar del Orden Público en la Residencial Lomas de San Manuel en San Manuel Cortés se obtuvo la detención de un cabecilla de la organización criminal Mara Salvatrucha MS-13 identificado como José Anselmo Hernández Hernández de 41 años de edad alias El Apocalipsis Capitán Big Boy Gordo alias El Apocalipsis Capitán Big Boy Gordo es miembro activo del grupo delictivo Organización Mara Salvatrucha desde hace 25 años, siendo cabecilla del sector y encargado de coordinar, abastecer y movilizar droga y armas en el sector de San Manuel en Villanueva y San Pedro Sula. Cabe destacar que el detenido era responsable de coordinar las acciones ilícitas en el departamento de Cortés, Comayagua y El Progreso en el departamento de Lloro, contaba con antecedentes penales fichado con fecha 21 de febrero de 1998 por robo, fichado en fecha 19 de marzo del 98 por robo y también detenido en fecha 22 de septiembre de 1999 por la Policía Nacional por los delitos de robo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!